El parqueo de esta facultad se convirtió en el lienzo donde se plasmó la creatividad de los estudiantes de la carrera de arquitectura del CUNOC. Estamos en la realización de lo que son las alfombras del curso de medios de expresión que representan una forma abstracta de diferentes temas. Entre estos están lo que son los desastres naturales, las raíces mayas, la cultura guatemalteca y la arquitectura moderna. Entonces tratamos, como el curso se denomina medios de expresión, que a través de cualquier medio y cualquier técnica ellos pueden expresar sus ideas. Y más que todo lograr sacar la creatividad que muchas veces está adornida en el estudiante. Es el tercer año en el cual nosotros estamos realizando no solamente alfombras, sino que en cada semana aprovechando lo que es el periodo de espacio que tiene la asociación, que pertenece a cada jueves, hemos elaborado lo que son murales, lo que son maquetas representando las propuestas de carrozas que posiblemente puedan los estudiantes mostrar a lo que es el público en general. Y culminamos con lo que es la actividad de las alfombras. Para los estudiantes este fue un medio de expresión para dar a conocer las grandezas de nuestra cultura. Y realmente lo que nosotros tratamos de hacer es tener en cuenta que nuestro arte es único, que Guatemala es única en cuestión de nuestro arte, en cuestión de nuestra cultura, y que no es simplemente una herejía por estar haciendo cosas malas, por decirlo así, sino que realmente es una forma de ensaltar Guatemala y decir en alto que el arte que tenemos acá es único y que nosotros como estudiantes de arquitectura también tenemos que apreciarlo. Los estudiosos dijeron sentirse inspirados por el movimiento huelguero, lo que quedó plasmado en las distintas alfombras que se presentaron en el CUNOC.